Disponen de la voluntad y empeño para hacer de sus sectores una vía de solución a lo que hoy requiere el país. Vencer limitaciones tecnológicas y económicas también es objetivo para los profesionales que integran el Sindicato Nacional de los trabajadores de la comunicación, la informática y la electrónica. Los trabajadores, la entidad, han logrado sostener los servicios, la inmensa mayoría de los servicios, durante todo el 2022 y bueno, continuamos haciéndolo durante el 2023 y por supuesto daremos el todo por nuestra parte para que sea así siempre. Así y a propuesta de la Central de Trabajadores de Cuba, los colectivos y enfuereros de Radio Cuba, Etexa y DeSoft fueron merecedores de la condición vanguardia nacional, reconocimiento sustentado en el sobrecumplimiento de su quehacer a favor de la sociedad y del país. Nos compromete, más en estos tiempos difíciles ahora que estamos viviendo, a sobrecumplir, porque bueno, somos un colectivo que siempre hemos sobrecumplido nuestro plan y así aportamos a la sociedad que es lo que verdaderamente nos está pidiendo ahora. De gran importancia y que bueno, que se reconozca todo lo que durante los cincuenta y tantos años que he estado en el sector, he hecho por las comunicaciones, además de lo que seguiré haciendo porque estoy jubilado pero no retirado, voy a continuar aportando a las comunicaciones. Nuestra empresa en estos momentos es una función primordial porque bueno, somos los que vamos a informatizar a la sociedad. Nosotros somos una empresa de servicio a la cual le ofrecemos a nuestros clientes ese producto que ellos necesitan. En el encuentro fue reconocida la labor de profesionales con el sello 50 aniversario que otorga el Sindicato Nacional de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica a trabajadores con una destacada trayectoria en el sector, al tiempo que también Radio Cuba, Etexa, el Grupo de Red de Acceso y DeSoft obtuvieron igual estímulo. Estos colectivos al cierre de 2022 mostraron incrementos en la productividad del trabajo, en la aplicación de las medidas para el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y en el trabajo sindical, acciones que hoy les permite obtener la condición de vanguardia nacional. Yungiel González Hernández, Novisur.